Frente a su esposa e hija, un hombre fue asesinado a balazos cuando estaba por ingresar a un negocio de venta de cerveza en la colonia Independencia, en Monterrey. El crimen se registró minutos antes de las 11 de la noche del jueves en el cruce de las calles Tepeyac y Durango. La víctima de unos 30 años viajaba junto a su familia en una camioneta Patriot color negra que estacionó en el depósito. Luego, el padre de familia descendió de la camioneta para ingresar al negocio, pero en ese momento fue sorprendido por el agresor. De acuerdo con una fuente, el pistolero disparó en cuatro ocasiones y luego huyó del sitio en un vehículo en donde lo esperaba un cómplice. Tras un reporte al número de emergencias 911, una ambulancia arribó a brindar los primeros auxilios. Sin embargo, los socorristas confirmaron el fallecimiento. La víctima recibió un impacto de bala en la cabeza y se desvaneció frente a su esposa e hija. Vecinos señalaron que el fallecido no era del sector. Además, las autoridades no descartan que los agresores iban siguiendo al conductor. Más tarde acudieron policías de fuerza civil quienes acordonaron la zona, mientras que agentes ministeriales acudieron a domicilios aledaños para entrevistar a testigos. Elementos de servicios periciales trabajaron durante varias horas en la recolección de evidencias. Imágenes de Raúl Zúñiga, Telediario, Maite Villasana.